el grupo corporativo del norte presenta de frente de frente con Patricio Pérez los personajes que hacen noticia de frente con Patricio Pérez. Muchísimas gracias a quienes nos miran y nos escuchan a través de Mundo en el canal virtual de Diario Norte y del grupo corporativo del norte. Hoy contamos desde la ciudad de Ibarra con la presencia del sociólogo Wilman Oblando Villasís, director regional del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. La entrevista de él es tan importante como quienes han pasado por este ser considerando la coyuntura existente, sobre todo enfocada a los jóvenes, a las familias y a las instituciones educativas. Wilman, muchísimas gracias, pero antes de ir a punto central de esta entrevista, quisiéramos un poco manera de información hacia la colectividad del norte del país y de quienes nos miran. El consejo, cuál es el papel que luego de la constitución nueva que tenemos, constitución garantista de derechos, está cumplida en favor de la colectividad. Buenos días. Buenos días. Básicamente el concepto tiene diferentes áreas. Una está la de control y fiscalización, que es quien controla todo lo que significan químicos o precursores para la elaboración de drogas. Y en este campo también hay control de farmacias y obviamente todos aquellos productos que son utilizados como precursor. Otra de las áreas es el tema de que somos los administradores de los bienes, productos de narcotráfico. Y también somos depositarios de evidencias, sobre todo de lo que significan los productos, las sustancias que son incautadas. El concepto es el encargado conjuntamente con los jueces de la fiscalía de, por ejemplo, la destrucción de lo que son estas evidencias y lo que son las drogas, obviamente. Wilma, esta administración, para no abandonar ese tema, la administración de los bienes, producto de las capturas, ¿lo realizan en cada región, en cada provincia, o es lo que esto tiene una relación de carácter nacional con el concepto nacional? Sí, esto básicamente tiene un carácter nacional. O sea, por ejemplo, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, vehículos, productos de narcotráfico, nosotros enviamos directamente a las bodegas de Quito. Nosotros hemos, en lo que significa invamora, hemos adoptado un mecanismo, primero para seguridad de nuestros funcionarios, fórmulas de muchas veces no permanecer, por ejemplo, con evidencias. Generaría cierto peligro para los funcionarios, para nuestra propia bodega, de que pensar que se pueda generar un tipo de recuperación por parte del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar directamente con la policía antinarcótico, ellos se quedan como custodios de la droga, nosotros el día mismo de la destrucción coordinamos con los jueces de tal forma de hacer en una sola diligencia la toma de muestra, el pesaje, la destrucción, y directamente de los cuarteles antinarcóticos vamos a los órganos determinados. Ahora, Wilma, ustedes también tienen que ver muchísimo, yo diría, en alto porcentaje, con el tema de la prevención. ¿Cómo está ese trabajo realizándose? Porque conozco que, por ejemplo, a nivel de lo que es el personal administrativo, la gente que trabaja como funcionarios del concepto, son reducidos en relación a otras dependencias del Estado. Sí, somos reducidos y obviamente eso un poco limita el trabajo que nos gustaría hacer, ¿no? Pero más allá de eso, sí, tenemos un área que se denomina de, bueno, es control de la demanda en general, ¿no? Es el control de la demanda, puesto que la policía hace, el control de la oferta, en este caso, la lucha directa antinarcóticos, nosotros controlamos la demanda, el uso, pero es cierto. Entonces, y justamente, directamente vinculado con la prevención. Que esa realmente es prevención. Sí, definitivamente, o sea, el puntal más grande es prevención, porque también hay un sector que haría acompañamiento terapéutico, o sea, estar cercano de lo que significa ya la persona que ha desarrollado, ¿no es cierto?, esta problemática, esta dependencia a las drogas. Entonces, también estamos un poco ligados a lo que significaría en algún momento ser un determinado tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente. Ahora, yo quisiera ir al tema puntual que también es, me parece, uno de los tantos temas importantes, el que nos está preocupando y el que está preocupando a la ciudadana. En los últimos tiempos, ciertos operativos policiales que yo conozco en instituciones prestigiosas de Barra, han descubierto la presencia de drogas. ¿Cómo reaccionar frente a eso, institucional y poblacionalmente? Bueno, este es un tema que se vuelve cultural, porque un poco ciertos medios le han dado mayor cobertura a un tema que sabemos, a un tema que conocemos. O sea, porque... Pero yo no se difundía, ¿no es cierto? Sí, sí. Es un tema, y yo lo quiero decir así claramente, es un tema que se vuelve cultural, porque se aborda desde los medios, ¿no es cierto? No sé si está un poco, si hace un poquito de escándalo alrededor de los medios, se lo enfoca de una forma un poco amarillista, ¿no es cierto? Y obviamente se vuelve un tema cultural, de opinión pública, del momento, ¿no? Es un tema que no conocemos, nosotros venimos trabajando obviamente con impuestas. Nosotros conocemos, por ejemplo, que la edad de consumo es de los 12.8 años de edad. En el caso drogas. En el caso, bueno, es alcohol, cigarrillos, ¿no es cierto? Hay inhalantes, inhalantes incluso 12.5, ¿no? Pero... ¿Cuáles son datos mismos, por favor? O sea, en alcohol, ¿cuál es el punto de inicio? Ya, el alcohol y yo quisiera hablarles con relación a la impuesta 2005 y a la 2008, que son datos oficiales que se manejan. En este momento estamos tabulando los datos 2012. Entonces, eso nos daría un día... Por ejemplo, en el 2005, para el consumo de alcohol, la edad del primer consumo era de 13.7 años. En el 2008 era de 12.8. O sea, hay siempre tendencias a bajar la edad, ¿no? A que los inicios sean a menor edad. En el caso del tabaco, es igual que el alcohol, los valores tanto para cigarrillos y alcohol son iguales, ¿no? 13.7, 12.8 en el 2005 y 2008 respectivamente. En el caso de inhalantes, la edad del primer consumo era de 13.3 años y para el 2008 bajó altísimamente al 12.5. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, el primer consumo en el 2005 era de 13.2. Pero para el 2008 subió al 14.6. O sea, ahí había que aclarar el término. No es que subió. O sea, mejoró el indicador. Exacto. Y ya no son tan niños los que consumen. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, para el caso de cocaína, igual. En el 2005 tenemos 13.8. Y para el 2008 fue de 14.4. Sería interesantísimo tener una nueva conversación cuando nosotros tengamos listos qué es lo que teníamos tabulado, qué es lo que teníamos. Para hacer una comparación con estos datos y poder saber qué tan bien estamos. Eso nos daría una idea real, dramática, clara, precisa de cuáles son los indicadores. Estos indicadores son de la provincia de Imbabura. Estos indicadores son nacionales. Nacionales. Pero nosotros que hemos estado constantemente revisando el tema, sabemos de que Imbabura está dentro de la media nacional. O sea, no tenemos más o menos una relación directa. En eso no había problema. Y retornando el tema cultural, no sé, sí hubo unos dos que tres casos. Y no quiero decir que se han aislado, sino que son los que detonaron esta avalancha, ¿no es cierto?, de informaciones que supongo les preocupa a ustedes. Pero por supuesto, por supuesto, es una preocupación no solo de nosotros, sino del Estado en general. Acuérdense que nuestro presidente fue claro en la última intervención del día sábado, pedido un poco de cuentas, en este caso, a Educación, de qué se estaba haciendo. Y frente a eso, nosotros cabe señalar que hemos estado trabajando conjuntamente con Educación, en charlas, en formas de generar conciencia dentro de las instituciones, para justamente bajar estos índices. En el último operativo que yo conozco, aparte de drogas, encontraron armas costopulsantes en mochilas de los estudiantes. ¿Esto todavía aumenta la preocupación? Por supuesto, por supuesto, esto implica de que en muchos sectores hay eco de un poco de estas, y yo incluso a momentos los he calificado como campañas, de parte de ciertos sectores de generar violencia. Muchas veces se hace apología a los crímenes de narcotráfico. Hay canales nacionales, o sea, si no vemos ciertos programas en los que hay narcotráfico, pasamos a otros en los que los exitosos son los que justamente reciben las proviendas de ese narcotráfico. Entonces, ¿hay momentos en que eso debería ser deber más responsabilidad en el sistema de elección de los programas? Ahora, es también lo que usted dice, porque en verdad hay medios y medios, pero ¿no es preferible decirlo y hablarlo antes que tratar de ocultarlo? Bueno, el problema es como se lo hace. Exactamente. El problema es cuando, yo utilizo una palabra ahí, cuando digo, se hace apología del delito, del crimen, del narcotráfico. El problema es cuando se lo enfrenta así de esta forma, como lo estamos haciendo, con campañas claras, identificando las cosas, diciendo que se está haciendo. Entonces, ahí obviamente se genera conciencia en los padres de familia, pero cuando dejamos a nuestros hijos solos, viendo programas en los que lo único que enseñan es de que el narcotráfico les lleva a ser exitosos, o que para poder ser guapa hay que vivir con un narcotraficante y tener unos senos, ¿no es cierto? Entonces, por favor, entonces, si es que eso no es apología. Ahora, quisiera plantear unas dos inquietudes finales. La primera, al finalizar el año 2012, ¿cuál es su aspiración como profesional que está a la cabeza del cancer en la región norte del país? Hay que pensar que quisiéramos que el 2012 sea un año sin drogas. Ese es el... Pero obviamente, vamos a caminar, ¿no? Vamos a caminar con el fin, con ese fin, de que en algún momento tenemos que lograr vencer en esta lucha contra este flagelo, ¿no? Me decían que ya no usen el término flagelo. Pero es que así, de que así es. Y lo, digamos, conjunturá también con esa respuesta. ¿Qué es lo que usted siente que bloquea la posibilidad de caminar en tratar de alcanzar esa utopía? Le pregunto a ver, ¿quién no quiere hacer prevención de drogas en el país? De la oposición, del que está con el gobierno. Todo el mundo quiere hacer prevención de drogas. Porque todo el mundo vemos que puede estar más cercano de lo que parece a lado de nuestros hijos, a lado de nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, todos queremos hacer un frente común. Entonces, ¿por qué se vuelve tan difícil, no es cierto, para conseguir esa utopía? ¿Por qué se puede volver algo que está en la conciencia de todos, no es cierto? El tema, ¿por qué se vuelve difícil? Pero ahí vienen las grandes corporaciones, ¿no? Y el gran poder del dinero. Ahí vienen justamente los problemas propios del sistema, ¿no? Este sistema que más allá de todo excluye, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos sectores excluidos de la sociedad que buscan de alguna forma incluso revancha, ¿no es cierto? Tenemos una sociedad en la que para sobrevivir es necesario que nuestras familias migren, ¿no es cierto? Que nuestras familias abandonen los hogares, ¿no es cierto? Que papá, mamá trabajen, los hijos en la casa. Entonces, todo ese tipo de cosas nos lleva a que tengamos hogares ya no constituidos, ¿no? Y eso obviamente es terreno fértil, por supuesto que es terreno fértil, ¿no? Entonces, hay alguna vez, yo planteaba de que una de las razones por el ser humano estar donde está es justamente como fundamento para el desarrollo, es la efectividad. O sea, los mamíferos no se hubieran desarrollado si no hubieran alcanzado el predominio que tienen si no fuera por la efectividad que se maneja. Nosotros somos afectivos. Así es. Nosotros necesitamos la efectividad. Si yo no tengo la efectividad en mi familia, salgo a buscar la efectividad en la esquina. Así es. Y obviamente, y eso implica irme organizando, porque voy con dos amigos, dos amigos por ahí, ya nos reunimos, pasamos, empezamos a tener... Esa efectividad que no hay en la familia, pues, ¿no? Y eso empezamos a encontrar en la esquina. O sea, que el llamado concreto es que haya afectividad en la familia. Hay afectividad en la familia, ¿no? Es decir, una familia que se quiere, que se respeta, ¿no es cierto? Es un sector menos de riesgo. Así es. Son conceptos de Wilman Orlando Villasís, director regional del concepto, acá en la zona 1, pero con asiento en la ciudad y barra capital de los disfavoreños. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. El Grupo Corporativo del Norte presentó De Frente De Frente con Patricio Pérez Los personajes que hacen noticia De Frente con Patricio Pérez